Hola familias, os voy a explicar cómo podéis jugar al juego de mesa del libro Ten Apples Up On Top que podéis descargaros e imprimir en el blog, ¿vale? Lo que hay que hacer es spin, girar el clip y después vais leyendo lo que pone en la ruleta que lo tenéis, tenéis las instrucciones para poder traducir si es necesario y luego un jugador tiene unas manzanitas, otro jugador tiene otras manzanitas y vamos a ver quién va consiguiendo las diez manzanas Venga, spinner Uy You dropped the apples Ok, you dropped two apples, so next one, next player Crash Oh, todas las manzanas se han caído Spinner Four apples up on top Four apples One Two Three Four Y así os vais turnando cada jugador Algunas veces se van a caer las manzanas, otras veces las vais a poner y creo que puede ser un juego muy muy divertido para los niños para practicar los números y recordar vocabulario del cuento Espero que os haya gustado Gracias